Saluden Hoy vengo a decir, hoy vengo a decir Que a ti amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Que a ti amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Saludos para Houston, Texas A ver, ¿quién se anima a cantar un corito o algo? ¿Dónde anda el chacho por ahí? A ver, no te lo ataca Malo, oye